Al cantar hacen un tremendo ruido, cantan parecido a un gato cuando le pucan la cola. Alejandro aquí presente presume de ser el gato, pero por lo regordete, más bien parece galón. Lucerito, lucerito, canta como un pajarito, no debes de hacer, enterrar en una jaula. Música maestro. Este carrito matrero, nada más compra puro perro, me gusta de su tamaño para usarlo de lladero. Música maestro. Cuando cantas togo y panda lo haces muy desafinado, todos dicen que tu voz es igual a los tizujos. Música maestro. No se peleen, ahora sí que él me va a pagar. Música maestro. Música maestro. Música maestro. Hoy es día de pararnos muy temprano y saludar. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy es día de tomarnos de las manos y aplaudir. Música maestro. Y sonreír. Hoy es día de festejar. Hoy es día del festival. Juguemos a cantar, juguemos a cantar Mano con mano, alma con alma La canción Estamos aquí para darnos las manos Jugar y reír y vivir como hermanos Estamos aquí para darnos un beso, gozar y cantar Chispita es todo el amor Chispita es una canción Que envuelve de alegría el corazón Chispita, muy sola quedó Chispita, jamás entendió En dónde su pasado se perdió Pero Chispita, no llores por favor Y esa Chispita, dentro todo es dolor Sueña Chispita, y no tendrás temor Y así un día Chispita Todas las mañanas yo te veo llegar Cuando tu perrito sacas a pasear Y por más que busco la oportunidad No te puedo saludar Porque cuando me acerco te tienes que marchar Por las tardes yo te admiro una vez más Pasas coqueteando al caminar Con tu mini falda llamas la atención De todos los muchachos de mi edad Uno de estos multifamiliares Detrás de tres cortinas de algodón Te pago Sueños, fantasías del alma Cuando sueño contigo Son mis sueños Son mis sueños El deseo De lo que quiero vivir Quiero soñar siempre Que te llevo en mi Sueño Con que estés a mi lado Que conmigo has soñado Que marchamos De la mano Hacia el mundo del amor Por sueños Van naciendo De nuestra ilusión Sueño Con tu amor Sueño Con tu ser Sueño Con tener A tu corazón Sueñame Mi amor Sueña Por favor Que naciendo Está Un sueño Mi amor зап an Eres Min Mi amor mismo Si Hubo